Hoy, para cautivar a los votantes, para seducirlos, Mauricio Macri, esto lo decía José Pablo Feynman, ensaya canciones de Freddie Mercury, va lo de Tinelli y las canta con su doble. Algunos se largaron a decir que las cantó mal, pero importa, por ahí es justamente lo que cayó bien. Lo vi esa noche, flaco, canchero, piola, suelto, ganador. Este tipo ya se ganó toda la guita, ahora no va a robarse, dice. Este tipo sí que sabe hacer guita, seguro que llena de guita el país, se dice. Se dice, se dice, se dice de la modalidad que Heidegger había elegido para expresar cuando alguien dice algo. Cuando alguien en lugar de hablar desde sí, habla desde él, se dice. O sea, no habla, es hablado. No dice, es dicho. No piensa. Es pensado. No, no, no. No, no. No. Gracias.